Con mi las manos muy en alto, todo mi temprano fuerte Es la cumplea y que no sale, y el que se quede desentado Papá, me vamos a dar ¡Háganme a todos los mujeres! ¿Cómo se ve esta noche? ¡Rita! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Eh! La cadenita, mi lengua se va Una vueltita para seguir volando Que el tipo de los desesperados Mueve tu juego, mi lengua suelta La cadenita, mi lengua se va Una vueltita para seguir volando Que el tipo de los desesperados Mueve tu juego, mi lengua suelta 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 Esa cumbia hay que gozar Y es que sé que en ese lado Mamba, le vamos a dar